Para mis amigos del signo de acuario, te sale la rueda de la fortuna, te toca estar arriba, ya estuviste abajo, te toca recibir, ya distes mucho, te toca crecer en todos los sentidos, ya ayudaste a los demás. Yo no sé por qué el acuario se empeña a querer ayudar a todo y a todas, en todos los sentidos. Está bien ayudarles, pero no te empeñes en cambiar a las demás personas o hagan lo que tú quieres que hagan, te vas a desgastar, no te empeñes. Que la rueda de la fortuna te dice, disponte a soltar para recibir cosas nuevas. Cuando el acuario se disponga a soltar, va a cambiar completamente su futuro. Cuando el acuario se disponga a quitarse esos rencores y esos sentimientos de odio, de venganza y de tristeza del pasado, va a aprender a ser feliz. Pero tienes que quitártelo. Tus mejores días va a ser el día 5, 7, 10, 12, 20, 22 y 27 de junio. Días claves para empezar a crecer. Tus colores, naranja y rojo. Tus signos compatibles, Tauro, Géminis y Leo. Tu mejor día de la semana, el jueves. Tus números mágicos, 08 y 29. El arcángel que te va a ayudar va a ser el arcángel Jofiel. Deshazte de las indecisiones. Sé firme en lo que quieres. Y se vale equivocarse. Y se vale tropezar y aprender de eso. Yo no he visto a nadie encitoso en mi vida que no haya tropezado 20 veces. Y esas 20 veces se levantó hasta que encontró el éxito. Nunca se rindió. Nunca se desanimó. No te desanimes, Acuario. Ábrete a las nuevas oportunidades en el mes de junio que vendrán muchas. Cambios positivos y de logros. Quítate enfermedades de alcohol, vicios o de problemas mentales. Sana completamente tu cuerpo yendo a ser... Tú eres el deportista del Zodíaco. Estimula el deporte. Estimula la buena alimentación. Estimula la sonrisa. Lo mejor que tiene el Acuario es la sonrisa. Me encanta. No son infieles. Son coquetos. Pero así son ellos. Les gusta siempre mantenerse. Siempre les gusta sentirse deseados. Los niños. Los niños. Los niños.